Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien todos ustedes, estudiantes, queridos. Y vamos a ver ahora la guía número 16 de consumo y calidad de vida y matemática y educación física. Vamos a ver entonces los objetivos fundamentales. El objetivo de consumo y calidad de vida, el número 9, comprender la estructura y la función del sistema crediticio en una economía de libre mercado. En matemática, el objetivo número 2, comprender el significado de potencia, de base, racional y exponente entero y utilizar sus propiedades para expresar y operar grandes y pequeñas cantidades en la resolución del problema. Y en educación física, el objetivo 1, planificar y ejecutar programas de actividad física dirigido al mantenimiento de su salud y buen uso del tiempo libre. Los objetivos de la guía en consumo, desarrollar las competencias necesarias para cotizar y contratar de modo responsable y autónomo operaciones crediticias de diversos tipos. En matemática, operar grandes y pequeñas cantidades en la resolución de problemas. Y en educación física, practicar un nuevo sistema de entrenamiento con intervalos potenciando las cualidades físicas a través de un plan de entrenamiento semanal. Vamos a repasar las instrucciones generales. Desarrollar una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. Cada actividad tiene un porcentaje asignado que será informado en la retroalimentación de cada profesor de asignatura. Envíe sus respuestas al correo utp-liceo-francisco-tello.cl. Consultar dudas al correo de cada profesor de asignatura que está al final de cada guía. Recuerde que es una modalidad de trabajo integrada para que la carga de sus quehaceres en el hogar no resulte tan pesada. Además, debe entender que las asignaturas se relacionan unas con otras. Y que estamos desarrollando el proyecto de fomento de comprensión lectora en nuestro liceo. Vamos a recordar lo que estábamos viendo en la guía de consumo y calidad de vida. Que estamos viendo el contenido de crédito. Vamos a recordar el concepto de crédito que es un préstamo de dinero que una institución financiera otorga a su cliente con el compromiso de que en el futuro el cliente devolverá dicho préstamo en forma gradual mediante el pago de cuotas. O en un solo pago con intereses adicionales que compensa a quien presta el dinero. Vamos a ver los tipos de crédito más comunes que encontramos. Son el crédito de consumo, que es un monto de dinero que otorga el banco a personas para la adquisición de bienes o pago de servicios. Que normalmente está pactado en un corto o mediano plazo de 1 a 4 años. Tenemos los créditos comerciales, que son los cuales el banco otorga a las empresas de diverso tamaño para satisfacer necesidades de capital de trabajo, adquisición de bienes o pago de servicios orientados a operaciones de la misma o para refinanciar pasivos. Tenemos los créditos hipotecarios, que son créditos que otorga el banco para la adquisición de una propiedad ya construida o un terreno, como también la construcción de viviendas, oficinas o otros bienes raíces. Tenemos que los créditos en dinero están regulados por la ley 18.010. Tenemos acá también algunas recomendaciones para que las personas que quieran contratar algún producto financiero ya lo tengan en cuenta. Están acá. Luego vamos a las actividades. Dice a continuación desarrolle las actividades propuestas en estos ítems. Además de corresponder al contenido de la unidad, están destinados al cumplimiento del proyecto de comprensión de lectura del establecimiento. La actividad dice encierre en un círculo, la alternativa correcta. Tenemos acá la aseveración. El crédito es una institución financiera otorga a su cliente. Es un préstamo que... Y acá tenemos las opciones. Tenemos que ver A, B, C o D y encerrar en un círculo. Tenemos cuatro preguntas. Luego viene el ítem que va asignado con puntajes. Coloque una V si es considerada las siguientes afirmaciones que son correctas o una F si es falsa. Tenemos acá las aseveraciones y ustedes acá en esta línea colocan la V o la F según si es correcta o si es falsa. ¿Qué es lo que habrán aprendido después de haber leído y haber desarrollado esta guía? Que un crédito es un préstamo que otorga una institución financiera que el cliente devolverá en forma gradual y con un interés adicional que compensa a quien presta el dinero. También que al pedir un crédito es mi deber investigar y determinar cuál es la opción que me conviene más y que las buenas decisiones financieras parten por estar informado. Acá encontrarán mi correo en donde ustedes pueden hacer las consultas en ese horario y tenemos el link para profundizar los contenidos de esta guía. Pasamos a ver la guía de educación matemática número 16 que está relacionada con propiedades de las potencias. Acá tenemos ejemplos ya de cómo vamos a desarrollar el ejercicio y acá sigamos con propiedades de las potencias. Después de haber ustedes leído, asimilado ya estos ejercicios de ejemplo podrán realizar esta tabla ya que dice que con la ayuda de los ejemplos anteriores complete la siguiente tabla. Entonces tenemos acá el ejemplo en rojo dice la potencia 7 elevado a 4 tenemos que el 7 ven siendo la base, el 4, el número pequeño que está arriba es el exponente y el producto que quiere decir que la base, el número 7, la estamos multiplicando por el exponente 4 veces. Es decir, 7 por 7 por 7 por 7 por 7, el resultado 2.401. Entonces ustedes deberán completar la tabla con los ejercicios que faltan. Acá está el correo del profesor y los horarios de atención. Tenemos la guía de educación física, entrenamiento funcional, ya se espera que ustedes hayan podido realizar ya este nuevo sistema de entrenamiento donde puede ejercitarse en tiempos cortos de intervalos de alta intensidad que conduce al gasto calórico durante y después del entrenamiento, incluso cuando el cuerpo ya está en la fase de recuperación. El objetivo de un entrenamiento de tabla es mejorar la capacidad física a través del aumento de la resistencia física, mejora de ciertas condiciones de salud como el colesterol y la presión arterial. El contenido de esta semana se trabajará con un nuevo ejercicio llamado thruster. Este movimiento combina dos ejercicios, una sentadilla o squat y una elevación o extensión de cadera y hombros. Acá está la imagen. Instrucción de la actividad. Realiza el siguiente plan de entrenamiento escogiendo el orden de los sistemas a trabajar. Este tipo de actividad debe tener al menos tres días de ejecución en la semana, en lo posible en días alternados, pudiendo repetirlos las veces que estimen necesario. El plan de entrenamiento semanal. Calentamiento. Siempre antes de comenzar un ejercicio físico, es recomendable la movilidad articular, ya sea de rotación, circunducción o pendulares de nuestros segmentos corporales, como también la elongación como se detalla en la guía. Recomendado, 10 a 20 minutos aproximadamente. ¿Qué van a hacer? Van a ejecutar estos ocho ejercicios. 20 segundos de trabajo y 10 segundos de recuperación. Amrap ejecuta estos tres ejercicios la mayor cantidad de veces en 20 minutos. El gasto calórico, el mantenimiento de un peso adecuado, requiere que nuestro gasto energético esté en directa proporción con el gasto diario de calorías. Este ejercicio te permite gastar 250 calorías. ¿Qué van a hacer al final? Marcar una X en su progreso y registrar su frecuencia cardíaca en este cuadro. ¿Ya? Espero que tengan un buen desarrollo de esta guía, que no tengan ningún problema. Acá abajito está el correo del profesor de educación física y los días y los horarios de atención. Espero que, sinceramente, que puedan realizar sus actividades de todas las guías sin ningún problema. Les deseo que todo les salga bien, que sigan muy bien en casa, que se sigan cuidando. Un abrazo fraterno y nos vemos hasta la próxima guía. Un abrazo.